Música Tenemos aquí una forma de pintar, pintamos una pantalla en rojo, tenemos unos sprites, pero estos sprites no molan, porque yo normalmente no voy a querer pintar sprites sueltos de aquí, yo voy a querer que haya un manager normalmente de entidades y que mi sistema lo que haga es recoger entidades o componentes que pinte, así que me voy a hacer un manager de entidades, es lo básico, un manager de entidades sencillito, sin muchas pretensiones tampoco, para empezar, como decíamos, Vamos, crear, mal, vale. Vale. Entity Manager. Ya sabemos que nuestros managers son los responsables de gestionar la creación, destrucción y almacenaje de entidades. Y luego lo que vamos a hacer es que nuestro sistema pueda acceder a esas entidades y procesarlas. ¿Vale? Entonces, para que simplemente pueda acceder a ellas, la forma más fácil para empezar, que es la que vamos a hacer aquí, es parecida a lo que teníamos en Amstrad. Es decir, cuando inicialicemos el sistema, le pasaremos una referencia al manager de entidades. Y eso permitirá que el sistema llame al manager y le diga, oye, dame estas entidades. Luego veremos más adelante más formas de evitar un acoplamiento tan duro. Podríamos hacer otros, pero bueno, de momento con ese será sencillo. Como decimos, empezamos fácil y no nos complicamos la vida. Voy a empezar haciendo mi constructor. Constructor del manager de entidades. Y un manager de entidades, para guardar entidades, igual lo apropiado es que tengamos entidades. Me voy a crear un tipo entidad, que sea, lo voy a poner aquí mismo, tampoco me voy a entretener ahora en crear componentes, ya lo pondremos más adelante. De momento van a ser entidades, simplemente. Y mis entidades voy a hacer que tengan una posición X, una posición Y. Un ancho. Y un alto. Y también, por qué no, un sprite, que será lo suyo. Voy a crearme un sprite para mis entidades. Pero el sprite para las entidades es que reservarlo a mano está guay. Esto de reservar las cosas a mano está guay, pero de repente me he vuelto cómodo. Si yo no quiero reservar las cosas a mano, ¿cuál es la estructura más básica que utilizáis para no reservar a mano un sprite? Un sprite, al final, es un montón de bytes. En este caso, un montón de enteros de 32 bits. ¿Qué estructura usaríais para guardar ese montón de enteros de 32 bits sin hacerlo a mano como hemos hecho antes para la pantalla? ¿Él? No, eso me sirve para leerlo de un png. Yo quiero almacenarlo en memoria, simplemente. Un array vacío. Si pongo un array vacío, el único problema que tengo con el array es que no puedo hacer que un sprite tenga un tamaño y otro sprite tenga otro. Un vector, por ejemplo. Me vale un vector, ¿no? Y diréis, ¿no es un poco bestia un vector para...? ¿De qué tipo es el vector en este caso? De OIN32. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora entendéis lo que quiere decir eso? Inicialización por defecto, sin nada. ¿Sí? Constructor por defecto, básicamente. Vale. Un vector, como decía antes, no suena como a... ¿Esto no es muy bruto para almacenar un sprite? ¿Qué es lo que tiene un vector por dentro? A nivel básico, ¿qué tiene un vector por dentro? ¿Ven? Por dentro es un array, pero algo más. Un puntero al último. No exactamente, pero sí. Básicamente, os lo voy a dibujar y lo vais a entender muy rápido. Tenemos por un lado la pila. ¿Sí? Si esto, si yo declaro un entity T en mi código, hago un entity T y esto es un sprite 1, ¿vale? Y lo declaro así. Mi entity T tiene un vector por dentro. Supongamos que esto está en un ámbito, en el main o algo de eso, está en un ámbito. Entonces, en la pila, mi entity T tiene que almacenar el vector, ¿vale? Me voy a olvidar de los otros campos. Me voy a centrar solo en el vector. El vector necesita dos cosas. ¿Qué dos cosas son necesarias para que yo almacene la pila y pueda tener un vector que cambia de tamaño si voy añadiendo cosas nuevas? ¿Con qué solo dos datos vosotros podríais pensar en manejar un vector? ¿El tamaño de cada uno de los elementos? No, porque eso lo sabes por el tipo. ¿El? ¿La posición del objeto dentro del vector? ¿De qué objeto? La cantidad de elementos o lo que es lo mismo, el tamaño del vector, ¿vale? Por ejemplo, pongamos que por defecto es cero, inicialmente. ¿Qué más necesito? ¿El primer objeto? ¿El primer objeto? No. No, un puntero a donde empieza el vector. El puntero porque el vector, como ha dicho él, el vector es un array. Solo que un array que cambio de tamaño cuando añado elementos o que lo voy modificando dinámicamente. Así que necesito un puntero, que inicialmente será nullptr, ¿vale? Porque tengo un vector vacío, pero es un puntero que apunta a simplemente donde empieza el array. Esto, el array no se almacena aquí. El array se almacena en el heap porque es dinámico. Entonces, cuando yo hago el primer pushback, esto ya deja de ser null pointer y esto pasa a ser uno. En realidad, el vector tiene alguna cosilla más porque tiene un capacity y alguna cosa más, pero son dos o tres datos. Esto es lo básico. Entonces, si yo ahora hago un pushback, meto un elemento y esto pasa a ser la dirección 1000, por ejemplo. Y aquí en la dirección 1000, lo que tenemos es un win32, que es el objeto que haya metido. Imaginemos que he metido un color, por ejemplo, este. Y como es un win32, a continuación la siguiente posición libre es la 1004. Tengo un vector, está el puntero apuntando aquí, tengo un tamaño 1. Esto es lo que ocupa. Es un array de tamaño 1. Nada más. Esto es lo que guarda este vector. Y esto es los datos. Si os fijáis, aunque esto tiene dos o tres campos más, solo estoy añadiendo estos datos de aquí como sobrecarga a los datos reales del sprite. Y luego, veréis que lo vamos a hacer, que yo puedo acceder a estos datos de forma directa. Puedo obtener este puntero y acceder a ellos y trabajar con ellos directamente. Dime. Vale, vamos a suponer que se pone otra cosa diferente en la 1004, como por ejemplo, hemos cargado un modelo y aquí hay un model, no sé qué, T, que tiene un montonazo de datos y ocupa hasta la posición 2000. La siguiente libre es la 2000, porque hemos metido un modelo que ocupa la tira. Y yo ahora quiero hacer pushback. Ya no puedo meter aquí el segundo elemento. De hecho, es que ahora mismo mi vector tiene size 1 y si yo hago pushback tiene que pasar a size 2. ¿Vale? Hay, como digo, hay otro parámetro que es el capacity que ahora mismo también es 1, porque yo aquí tengo un vector de 1 con tamaño 1 porque he metido un elemento, está lleno. Cuando ahora hago pushback no cabe. Si no cabe, tengo que duplicar el vector. Duplicar el vector no puedo hacerlo ahí. ¿Qué hago? Reservo espacio de nuevo para un vector de tamaño el doble, o sea, 2. Reservo aquí la posición 2000 y la posición 2004. Y me quedará la siguiente libre, será la posición 2008. ¿Sí? Reservo esto con new. Hago delete de esto, pero delete después de copiarlo. Así que copio esto aquí. Una operación que cuesta es copiar, ¿vale? De momento estos son datos pequeños porque son win32, pero si lo que almacenasen el vector no fueran win32, fueran gameobjects, o sea, igual la copia es cara. Copio. Ahora hago delete. Esto fuera. Y ahora hago pushback y meto el siguiente win32 de aquí. Antes de haber hecho el pushback, esto ya había pasado a capacity2, que era el doble. Ya tengo el doble de capacidad. Ahora cuando hago pushback tengo esto. Me cambio el puntero de sitio y acabo de meter otro color con mi nuevo pushback. Por ejemplo, este color. Y ya está. Así es como evito porque mis vector no pueden usar memoria lineal porque sí, porque otras cosas pueden estar usándola. Entonces lo que hacen en los vector es la capacidad es lo que tienen reservado de memoria para ellos. Ahora mismo está lleno porque estoy usando los dos del capacity. Mi tamaño es dos elementos y el capacity del vector es dos. Si ahora hago pushback volveré a repetir la operación, reservaré otro vector esta vez de cuatro elementos, copiaré los dos que hay y haré pushback del tres, tendré un capacity4 y un size3 porque he metido tres elementos. Me quedará uno libre que estará reservado. El siguiente pushback lo mete sin hacer nada porque tengo uno más reservado. Pero cada vez que el vector se llena tengo que duplicar el vector reservando de nuevo, copiarlo todo, borrar el anterior y añadir. Esto lo expliqué ya el año pasado en una clase sobre vectors, ahora lo veis también otra vez repetido con cómo funciona, pero este comportamiento nosotros no queremos que suceda. Si yo ahora voy a leer un sprite, imaginamos que yo leo un sprite de un fichero y si yo leo un sprite de un fichero y mi sprite sé que va a ocupar 800 bytes, yo no tengo por qué dejar que el vector haga esto, que el vector empiece pushback, copio, pushback, copio, pushback, copio hasta que llegue a 800. Eso es una barbaridad. Vector tiene un método que me permite evitar eso y que es precisamente lo que yo voy a hacer porque yo puedo hacer que el vector tenga espacio reservado para lo que yo necesito y no tenga que estar rehaciéndolo. De hecho aquí yo sé cuánto espacio necesito para un sprite. Cuando alguien declare un sprite va a decir que es un sprite de 16 por 16. Yo ya sé qué espacio necesito no tiene el vector que ir creándolo dinámicamente solo reservarlo una vez. Entonces para eso yo primero necesito un constructor. ¿Vale? Necesito un constructor y en este constructor lo que voy a hacer es pasarle primero el tamaño que quiero, ¿sí? Quiero un tamaño ancho alto. Voy a poner con sus rayados para que sea distinto. ¿Vale? Este no me voy a entretener en hacer un cpp porque va a ser cortito. Lo voy a poner aquí mismo. ¿Vale? Ya sabemos hacer esto. Si lo hacemos bien, claro. Esto ya sabemos hacerlo. Puedo ponerle llaves, puedo ponerle paréntesis, se llama la constructor de una manera o de otra. Y ahora necesito que esto de aquí tenga un tamaño concreto. Ya sabemos que este que está construido por defecto ahora mismo tiene tamaño cero, capacity cero, un puntero null pointer. Esto no ocupa nada. Si yo ahora le digo, oye, cuando yo vaya a usar este vector necesito ancho por alto. Para eso yo puedo poner aquí esto. Esto lo que va a hacer es reservar una capacidad de ancho por alto en el vector de golpe una sola vez. Lo reserva y a partir de ahí la capacidad del vector pasa a ser ancho por alto. De modo que si yo empiezo a meter elementos en el vector ya hay espacio para eso. Con un solo new reservo todo y es lo mismo que si tuviera un array gestionado por el vector pero utilizando los métodos del vector. Yo podría haber hecho esto a mano en vez de usar un vector como he hecho ya antes utilizando un unique pointer en el que yo reservo la memoria y tal y es lo mismo solo que aquí el vector pues me da sus métodos que son cómodos. Y si yo sé lo que esto está ocupando y lo que estoy gastando no hay problema en que use uno u otro. Pero lo importante es que sepa lo que está pasando. Ahora tenemos claro lo que pasa. Ahora sí. Voy a reservar un sprite oje. Resérvame el espacio y ahora ya cuando yo quiera meter el sprite ahí dentro ya sé que hay el espacio ya sé que no me vas a hacer pirulas de estar haciendo news y moviéndolo de sitio en la memoria y todo eso. ¿Vale? Vamos a comprobar que estas cosas compilan. Compila el problema. Ya tenemos un entity que es un sprite ahora esos sprites habrá que crearlos bueno de eso nos ocuparemos después. De momento ahora mi entity manager se va a ocupar de manejar entidades. ¿Cuál es la forma más lógica de manejar entidades? Un vector igual ¿no? Entonces creamos otro vector un vector privado pero en este caso el vector ¿de qué es? ¿De unique pointers de entidades? No me gusta. ¿Por qué de unique pointers? Ajá. O sea que tú dirías que aquí en vez de poner entidades que es lo que he puesto yo pusiera unique pointers de entidades para que cuando llegue al final el unique pointer destruya las entidades. Pero es que esto lo hace el vector. Es decir estos son entities si fueran el problema lo tendríamos si hiciéramos esto. Porque si yo hago un vector de punteros a entidad lo que estoy haciendo es reservar un vector de elementos de 8 bytes uno al lado del otro que son direcciones de memoria que apuntan a entidades que solo apuntan a entidades que esto un puntero no se ocupa de gestionar el tiempo de vida de una entidad el cuando se crea cuando se destruye yo tendría que rellenar aquí con direcciones de memoria de entidades que existen y sería yo quien se ocuparía de hacer que esas entidades existan creándolas y destruyéndolas pero si hago así esto es un vector de entidades cada vez que yo haga un pushback se tiene que crear una entidad en el vector el vector es como si yo tuviera un array de entidades es como si tuviera esto ¿vale? si tuviera un array de entidades son una entidad y cada vez que pongo otra entidad otra entidad otra entidad son exactamente igual que si las creara en la pila no se crean en la pila porque esto está en el hit pero cada vez que el vector crea un tipo de estos tiene que llamar al constructor y cada vez que lo elimina tiene que llamar al destructor porque es un tipo concreto eso ya lo hace vector igual que lo hace unique pointer porque es una clase gestionada pues aquí no necesito además meter un unique pointer por encima a no ser que lo que meta ahí sean punteros pero yo no quiero punteros quiero un vector de entidades de modo que las entidades están una detrás de otra seguidas en memoria de momento no me voy a preocupar de más ¿vale? ¿se entiende esto que acabamos de ver? ¿se ha entendido? o sea, yo ahora mismo las entidades si una entidad ocupa 50 bytes por ejemplo pues crearé un array que es 50, 50, 50, 50 ¿sí? ¿vale? bien problema es un vector si yo voy a tener mil entidades ¿qué va a pasar conforme la vaya creando? lo mismo que hemos visto antes vector de momento tiene un puntero a nul tiene un capacity 0 tiene un size 0 hago el primer pushback de una entidad hay que reservar memoria hay que poner la entidad hago el segundo pushback como no cabe hay que reservar para un nuevo vector copiar el anterior eso llama a el operador de copia de entidades que por cierto no lo tengo definido ¿vale? aquí no hay un operador de copia de entidades cuando una entidad se copie de un sitio a otro se va a hacer por defecto ¿sí? de momento ahí no importa porque como todo lo que tiene entidad son tipos básicos no hay punteros y esto de aquí es un vector todo eso ya tiene constructor de copia no hay problema ¿vale? así es que quiero evitar eso ¿qué hago? ¿qué hago para evitar que cada vez que yo añada entidades esto me esté reservando memoria haciendo copias todo lo que hemos dicho antes del del tema del sprite usar una estructura de datos de que no dependa de que esté todo en línea como por ejemplo una lista enlazada podríamos en vez de un vector usar un list pero eso nos introduciría otro pequeño problema y es que si nosotros vamos a recorrer las entidades linealmente si están seguidas en memoria eso va a hacer que vayamos más rápido porque eso es caché friendly sin embargo si yo uso un list significa que voy a tener un objeto de tipo entidad que luego tendrá un puntero a otra entidad que tendrá un puntero a otra entidad y pueden estar dispersas por la memoria y eso es caché and friendly eso es matar la caché entonces lo que ganamos por un lado lo perdemos enormemente por otro ¿vale? dime cuando hicimos el proyecto de Amstrad era mejor recorrer por punteros que aquí porque entre otras cosas en Amstrad no hay caché es una diferencia importante en este caso el factor fundamental a la hora de optimizar nuestros juegos el principal el más importante es la caché porque la caché es el punto clave en PC que más rendimiento ofrece si lo haces bien o si lo haces mal de hecho está cuantificado aproximadamente a día de hoy lo he dicho muchas veces pero es que lo podéis leer en artículos está cuantificado en 200 a 1 un acceso a memoria principal cuesta alrededor a día de hoy de 200 200 y pico ciclos un acceso a caché de primer nivel es 1 ¿vale? o sea cada vez que tenéis fallos de caché que hacen que tengáis que acceder a memoria principal estáis ese tiempo de acceso multiplicándolo por 200 en grosso modo ¿vale? o sea pueden ser un poco más un poco menos pero grosso modo 200 así que hay que minimizar los fallos de caché porque eso ya te da un impacto en tu código de 200 a 1 solo con eso otras cosas pueden darte también resultados es decir si haces un algoritmo chungo que hace cosas que no debe pues mejor no lo hagas ¿vale? pero esto es lo que más impacto da en PC con diferencia el tema de la caché y es uno de los motivos principales por los que los ECS están de moda precisamente por la capacidad que tienes en un ECS de organizar los datos para que sean caché friendlies ¿vale? bien a lo que vamos mi entity manager y yo tengo que crear entidades y lo voy a hacer en un vector porque las quiero seguidas en memoria pero quiero evitar que el vector esté creando ¿qué hago? reservo una cantidad ¿no? reservo una cantidad de entidades de inicio ¿vale? y de hecho es más es bueno que lo midáis la forma la forma en que podríais hacer ahora no lo sé porque estoy empezando mi juego pero luego yo puedo poner instrumentos de medida de cuántas entidades creo como máximo si ponéis vuestro juego a funcionar y tenéis un medidor de cuántas entidades tiene el juego como máximo podréis saber si estáis trabajando con 500 1000 2000 y entonces hacer una reserva inicial que os garantice que hay una baja probabilidad de que se reuse y que vuelva a hacer una una reserva ¿vale? así que esté siempre eso vamos a ponerle una constante ¿no? ¿qué os parece? yo que sé 1000 entidades 1000 entidades por ejemplo para empezar ¿va bien? ¿sí? vale entonces ahora el constructor este de aquí lo tenemos que declarar cargárselo no es lo mismo que declararlo ¿vale? es importante a ver si soy capaz de esto el constructor y manager barra entity manager y ahora el manager entity manager tiene un m entity ¿sí? y nuestro m entity vale ¿por qué se queja? ¿por qué no me sale en el intelligence el m entity porque se queja ahora? porque no estoy en el namespace fs importante esto os va a pasar ¿vale? por eso lo he preguntado ahora sí y aquí en el los métodos del vector como ya sabéis reservar y k numinitial entities ya está reservo al vector de inicio espacio para mil entidades dime a ver lo que pasa es que yo todo lo que tengo aquí dentro con esto estoy diciéndole que todo eso está dentro de namespace si yo pongo delante fs 2.2 puntos es que quiero acceder al espacio fs ¿vale? esto lo estoy declarando dentro luego para acceder a ello desde fuera así todo lo que hago de mi motor está en el espacio de nombre fs y desde fuera lo utilizo como fs 2.2 puntos lo que sea